El Nivel de Dificultad 6 El Nivel de Dificultad 6 El Nivel de Dificultad 6 Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se muda. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de Dificultad 8 Nivel de Dificultad 8 Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Pero venezgan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de Dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de Dificultad 10 Nivel de Dificultad 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!